La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, credo, se ha pronunciado por la ola de violencia que se ha registrado en los últimos días en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. A través de este comunicado dirigido a la opinión pública, desde esta organización piden que cese la guerra contra la población civil. En el documento señalan que denuncian y rechazan hechos violentos que afirman evidencian la crisis humanitaria que se vive en la región. En Sabana de Torres, Santa Rosa y Barranca Bermeja se registraron actos criminales en los últimos días. Reportamos en Sabana de Torres unos menores heridos el día 23 de agosto, donde fue asesinado el padrastro de los menores y heridos los menores y la mamá de estos niños. Igualmente, el 24 de agosto, en el corregimiento Canelos, del municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar, un grupo armado incursionó en un establecimiento público de alterne que asesinó a dos personas e hirió a otras personas alrededor de cinco o seis heridos en este atentado criminal. Y desde el 23 al 25 de agosto, la ciudad de Barranca Bermeja ha presentado una incursión criminal donde grupos armados han atentado contra la vida de varias personas en distintos sectores de la ciudad. Cinco homicidios en este fin de semana y ocho personas heridas. Iván Madero, presidente de la Corporación Credos, hizo el llamado a los gobiernos locales para que se pare la ola de violencia. Para que los gobiernos locales sienten una posición frente al avance criminal y paramilitar que está viviendo la región. ¿Hasta dónde vamos a llegar para que los gobiernos locales se responsabilicen frente a la gestión con el gobierno nacional para parar la ola criminal que está viviendo la región y especialmente en Barranca Bermeja? Nos preguntamos cuáles son los pronunciamientos reales y compromisos de las autoridades civiles y militares. No basta con las capturas, no basta con decir que se están desarticulando las bandas criminales cuando el problema es más profundo. Llamamos la atención de las autoridades militares, civiles, al Ministerio Público y al gobierno nacional que presta atención a lo que ocurre en Barranca Bermeja y la región del Matalena. Con este llamado desde esta Organización Defensora de Derechos Humanos se espera que se lleven a cabo estrategias que permitan la protección y la vida en los territorios.